Bueno, me pongo el barbijo porque, en honor a Salucci, porque el Proyecto Segunda República, PCR, es tan mentiroso como el PCR. El PCR es igual de mentiroso que el PCR. Uno miente con el proyecto y el otro miente con el test. Bueno, tuve que salir a la calle a caminar un poco porque el encierro me pone muy mal con el tema este de Salucci, las incoherencias, el doble agente y que tiene que estar con China, que China tiene una base en la Patagonia y que Macri endeudó el país, pero Cristina lo paga, pero si no lo paga, entonces no te puedes armar militarmente. Entonces, ¿qué pasa? Se olvida que no es por Cristina que no puede armarse militarmente. Es como él dijo, que fue tratado en Madrid, tratado con Menelie Cavallo, que Inglaterra le impuso un montón de condiciones, como el armamento militar, que tanto habla, que por Cristina está mal el ejército argentino. Salucci, incoherente, doble agente. Hola, ¿qué tal? Soy Uruguay de Brigian y acá está la segunda parte de Andrán Salucci, el doble agente. ¿Qué pasa ahora? Mil de contradicciones. ¿Qué tengo que aclarar? ¿Qué no tengo que aclarar? ¿Quién es una potencia de la mía? ¿Qué hay que abrir caminos con China? ¿Relaciones con China? Es muy incoherente este Salucci, muy incoherente. La verdad que bueno, no se pierda esta parte, esta segunda parte. Hasta luego. Si no lo sabés, no podés hablar de política internacional. Y si lo sabés, corrobora lo que dice el video, que eres un doble agente. Soy el Salucci, fundador del proyecto Segunda República, PSR. Estoy hablando desde Buenos Aires, en la República Argentina. Hoy es sábado 18 de mayo del 2019. Y hago este breve video, un poquito de entrecasa, y de las disculpas del caso, para dejar en claro algo que me han pedido muchos de los compañeros y camaradas del PSR, que haga una suerte de aclaración, o quizás una explicación, o quizás un comentario general. Adelán Salucci, no aclares que oscurece, por favor. Que muchos trolls, especialmente los que están con Macri. A mí me parece extrañísimo, me parece re incoherente todo este Salucci, que tiene que aclarar por unos trolls de Macri. No se puede creer. ¿Qué tenés que creer? ¿Qué le tenés miedo a los trolls de Macri? ¡Cagón! Han aprovechado un video que yo hice hace más de seis años, cuando todavía hacía entrevistas en inglés y en castellano, en este caso fue en castellano, para RT, Uruguayo Sulegui. 2013 estaba vinculado con ellos, me interesaba hacerlo, me alejé de RT a principios del 2015, cuando ellos se quejaron de que yo era muy anti-kirchnerista. No se quejaron de que eras anti-kirchnerista, se quejaron de que eras incoherente. Y bueno, me dijeron, o cambiás o no podés seguir, y decidí no seguir. ¿Cuál será el video que RT se puso mal por los dichos de Salucci? Las Islas Malvinas pertenecen a la Argentina, basándose en hechos históricos, geográficos y ambientales. Estas son las palabras de Cristina Fernández, que abordó este tema durante un acto convocado especialmente con este propósito. Rubén Guillemí nos brinda todos los detalles en directo. Rubén, ¿qué tal? Cristina Fernández de Kirchner rechaza la militarización del Atlántico Sur y advierte que recurrirá ante la Asamblea General de la ONU para mantener la vía diplomática. ¿Qué caminos de acción se planifican? Bueno, efectivamente, Mauricio, hoy la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo una convocatoria amplia a todos los sectores sociales y políticos a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, para realizar un anuncio referido a las Islas Malvinas. Ahí, una vez que estuvo frente a este auditorio, la presidenta instruyó ya a su canciller para que denuncie ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Gran Bretaña está militarizando el Atlántico Sur. Esto lo hace en referencia a un barco, un buque de guerra que está viajando ya hacia el Atlántico Sur, hacia la zona de Malvinas. La presidenta también comentó que esta decisión es una decisión que está acompañada por todos los países de la región, por todos los líderes de la región, porque ella consideró que en este momento la causa de Malvinas es una causa global. Veamos lo que dijo la presidenta. Definitivamente, esta causa que es la causa regional y global, como decía, y que se ha convertido en causa global y regional porque hemos desplegado históricamente todos un fuerte reclamo y una fuerte política hacia todos los países de Latinoamérica y porque además creo que cada país también se ve reflejado en una potencialidad de lo que puede pasar. Es global y regional porque es un anacronismo en el siglo XXI seguir manteniendo colonias. Hay solo 16 casos en todo el mundo. Bueno, lo que ha sucedido en los últimos meses, podríamos decir, ha sido una escalada en todo este conflicto. En diciembre los países del Mercosur, por ejemplo, acordaron bloquear el ingreso de todos los países que tuvieran banderas de Malvinas. Tienen bloqueado el ingreso a los países del Mercosur. A esto Gran Bretaña contestó anunciando el envío de un destructor de guerra, el Dauntless, que está viajando hacia las Islas Malvinas y posteriormente el viaje del príncipe heredero, del príncipe William, que también ya se encuentra en las Malvinas. Lo que dice Gran Bretaña respecto de todo esto es que son ejercicios de rutina, tanto los que realiza el buque este que está trasladándose a los ejercicios haciendo el príncipe William. Claro, se han sucedido diferentes hechos que han llevado a que finalmente la presidenta argentina se pronunciara en torno al tema de la soberanía de aquellas islas. Muchas gracias, Rubén. Rubén Guillemí nos comentaba las recientes declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner respecto a las Islas Malvinas. Y para analizar estas declaraciones que ha realizado la presidenta de ese país durante su discurso y el posible desarrollo de las disputas acerca de las islas, conectamos con el investigador Adrián Salvucci, en directo. Fue buena tradición la contestación de Adrián Salvucci a RT sobre el discurso de Cristina Fernández de Kirchner sobre el tema Malvinas y todo lo que un mandatario que defiende la soberanía debe hacer. Ella lo hizo, pero para Adrián Salvucci no hay nada que le venga bien. Me quedé pensando y como dijo él que si la presidencia de Menem fue mejor que la de ella se debe tener que acordar que con Menem se firmó el tratado en Madrid dándole la soberanía del país al Reino Unido. No solo de Malvinas, del país. Muchas gracias por su tiempo y por sobre todo por su experiencia, su conocimiento. En este evento participan representantes de todos los partidos incluidos los de la oposición. ¿Por qué se le atribuye tanta importancia? ¿Qué se pretende conseguir con él? Bueno, creo que el discurso de la Presidente que fue avalado por la oposición es un discurso prácticamente sin ningún tipo de novedad, sin ningún tipo de anuncio. Ha dicho cosas que todos sabemos, se están por cumplir 30 años de la guerra de Malvinas del año 1982 y es más que evidente que la presencia británica es un absoluto anacronismo. No hay que ser muy inteligente como para darse cuenta del significativo discurso de la entonces Presidente. Tampoco hay que ser muy inteligente para darse cuenta de la ceguera de Adrián Salvucci y de su cólera cada vez que la mandataria opina. Para Salvucci siempre es malo lo que pueda decir Cristina. Él dice que no hay nada de novedoso en su discurso pero olvida que gracias a sus políticas de unión hispanoamericana logró que ningún país de la región le abriera sus puertos dejando aislado a los ingleses de la región. Hasta Chile no dejó entrar buque inglés en sus puertos. De eso y del discurso patriota no dice nada como tampoco dice que hace 12 años se pone en lo más alto de las políticas de Estado el tema Malvinas. Me olvidaba, él dice que el de Néstor y Cristina fueron los peores gobiernos de la historia, tendría que recordar que por Menem y Cavallo se firma en Madrid la rendición soberana de la Argentina. Menem, que para él, fue mejor que los Kerchner, Menem que trabajó con su amigo Juan Manuel Soaje Pinto. Para Salvucci Menem y Cavallo fueron mejores que Néstor y Cristina. ¿Qué clase de analista y cómo querés que pueda reaccionar a Artí en momentos de gran alianza entre Rusia y la Argentina? Algo que no pudiste soportar. Poco y nada, porque la decisión del régimen cívico-militar de entonces de invadir las Malvinas fue una decisión absolutamente errónea en base a datos mal interpretados e incluso en ese momento el presidente general Galtieri tenía como ministro de Relaciones Exteriores a Nicanor Costa Mendes y como ministro de Economía a Roberto Alemán. Ambos miembros fundadores del CARI, Consejo Argentino para Relaciones Internacionales que es la sucursal local del Council on Foreign Relations de Nueva York y es el centro de decisiones geopolíticas de las estructuras de poder de manera que pretender hacer una guerra contra Estados Unidos y Gran Bretaña porque de hecho fue eso teniendo a dos puestos clave cubiertos por personas que en realidad no son confiables para la Argentina demuestra la estupidez insensatez y falta de conocimiento de los militares que estaban a cargo de ese régimen cívico-militar en aquella oportunidad a militares liberales como en la Argentina el general Videla el general Arvindegui el almirante Macera y el viradero Agosti para que hicieran un golpe militar como ya habían hecho tres años antes o casi tres años antes en el caso de Chile con el general Augusto Pinochet ahora bien si hubiera habido una elección yo lo recuerdo porque soy más viejo que vos si hubiera habido una elección el 24 de junio de 1976 mucha gente lo hubiera votado a Videla si hubiera habido una elección del 24 de junio de 1996 mucha gente lo hubiera votado a Videla ¿por qué? porque en alguna medida venía garantizando orden ¿por qué? porque en alguna medida venía garantizando orden no hay que regalar nada no hay que regalar nada ahora por otra parte Cristina Fernández de Kirchner ha anunciado que denunciará ante la ONU la militarización por parte de los británicos ¿qué actitud podría tomar el Reino Unido acerca de este asunto y qué respuesta se podría esperar por su parte? viendo la forma como se comporta el Reino Unido y Estados Unidos y sus principales aliados creo que la única reacción de Gran Bretaña va a ser la risa y risa generalizada cuando ellos se quejaron de que yo era muy antikirchnerista pero de todos modos aquel video que causó cierto escándalo entre muchos o que quieren hacer pasar como cierto escándalo es un video de un minuto 40 ahora se lo vamos a pasar en unos instantes donde yo hablaba de Maduro las elecciones se estaban produciendo estaban por producirse en Venezuela esto fue el 12 de abril del 2013 que hice este video Chávez había fallecido un mes antes el 5 de marzo del 2013 había fallecido y bueno quedaba su delfín y se postulaba para ser el nuevo presidente yo en un video que usted lo va a poder ver para juzgar por usted mismo dije que lo peor que le podía pasar a Venezuela en ese momento era que perdiera Maduro como heredero de Hugo Chávez y que ganara el candidato de los norteamericanos y de Israel un tal Capriles Radonsky el investigador y autor Ariane Salvucci destaca que la victoria de Enrique Capriles significaría una derrota no solo para Venezuela sino para toda América Latina ya que frenaría los logros de la región en materia de independencia innegablemente Capriles Radonsky es un representante es la cara visible de Washington y de todo el círculo audio de las finanzas internacionales Washington Londres Israel incluido con lo cual el mayor interés que tienen esos intereses es que Nicolás Maduro sea vencido al igual que el chavismo y han volcado todo su apoyo a este joven Enrique Capriles Radonsky sin embargo se sabe también que se vienen orquestando alguna forma de sabotear estas elecciones y probablemente va a haber algún tipo y ya lo hay de juego sucio por parte de Estados Unidos y sus intereses para evitar que Maduro gane que es lo más probable si no gana las elecciones Nicolás Maduro sería una verdadera tragedia para Latinoamérica en general ya que más allá de los problemas internos de Venezuela que los conocen mejor que nadie los propios venezolanos la política exterior de Venezuela la actuación de Hugo Chávez ha sido espléndida ha demostrado una total independencia ante las exigencias norteamericanas ha mantenido la independencia de la región ante estas fuerzas externas y ha mantenido vínculos con países que son verdaderamente hermanos y amigos de toda Latinoamérica en general y de Venezuela en particular si Maduro pierde las elecciones y gana Capriles Radonsky lamentablemente va a ser una derrota muy importante para toda Latinoamérica en general volvamos nuevamente al video que hace referencia yo a mi me parece extrañisimo me parece re incoherente con este saluche que tiene que aclarar por unos trolls de Macri no se puede creer que tenés que aclarar que tenés miedo de los trolls de Macri cagón dije es lo peor que le podía pasar porque hubiera sido directamente Venezuela la mayor reserva de petróleo del planeta totalmente controlado por Estados Unidos está claro que los últimos seis años desde ese video Maduro no ha manejado bien las cosas claramente Nicolás Maduro no tiene la cintura no tiene la capacidad no tiene los conocimientos la intuición que tenía Hugo Chávez pero yo lo que ahí ponía de énfasis era que Maduro como heredero de Chávez no en la situación interna de Venezuela yo ahí no me meto no vivo en Venezuela una única vez estuve en mi vida en Venezuela desconozco en ese momento cómo era la situación y todos nos fuimos enterando que la situación es muy grave ha habido un mal manejo innegable con corrupción con un montón de cosas yo eso no me meto pero sí rescataba la geopolítica la visión geopolítica de Hugo Chávez que suponía iba a ser heredada y en alguna medida fue heredada por Nicolás Maduro en el sentido que Chávez mantenía una proximidad con países amigos con Irán originalmente antes de estar invadido por Estados Unidos con Siria con Irán con el pueblo palestino una simpatía y alineamiento del pueblo palestino con Libia que ya en el 2011 ha sido destruido por Estados Unidos y mantenía siguiendo la tradición chavista la tradición bolivariana la tradición americanista distancia de las imposiciones de Estados Unidos notablemente y de sus principales aliados no olvidemos que también Estados Unidos ha estado inmiscuyéndose en los asuntos internos de Venezuela desde siempre Chávez asume a principios de alrededor del año 2000 e inmediatamente a los dos años Estados Unidos trata de hacer un golpe militar empresario realmente bien eso fue en abril del 2002 fracasaron eso fue en 2002 17 años después siguen haciendo lo mismo con este pique de Guaidó que tratan de posicionarlo como presidente alternativo y aún así no han podido todavía quebrar la espalda de lo que es el sistema de la república bolivariana a la que le dio nacimiento Hugo Chávez de todos modos Maduro ha hecho las cosas mal eso no cabe ninguna duda pero un país Venezuela bajo Maduro está mal pero hubiera estado infinitamente peor bajo que Capriles Radonsky que lo hubiera directamente atado a los intereses de los atados intereses de Israel y atado a los intereses del reino unido miren hago una comparación que no es tan grave con la república yo soy un anti kirchner de la primera y había afinidad entre Néstor y Cristina Kirchner por un lado y Hugo Chávez y luego Maduro por el otro ambos también tienen esa estupidez de haberse aliado con Cuba o sea realmente a mi me pareció que el gobierno de Kirchner fue lo peor que le pasó al país pero ahora tenemos el gobierno de Macri que viene a ser Capriles Radonsky argentino y estamos peor efectivamente hace 6 años rescatando el enfoque geopolítico y lo sigo manteniendo Maduro cualquier cosa iba a ser mejor que Capriles Radonsky de la misma manera que hoy en la república argentina cualquier cosa es mejor que Macri lo que pasa es que quien hubiera ha podido pensar que Macri en 3 años 3 años y medio iba a ser más daño todavía que Néstor y Cristina Kirchner eso es innegable ojalá que pronto Venezuela encuentre su rumbo ojalá que la Argentina pronto encuentre su rumbo y que toda Iberoamérica pueda de una vez por todas sacarse de encima las influencias nefastas que vienen de las grandes potencias notablemente Estados Unidos Gran Bretaña e Israel pero también otras potencias como China que tiene una base en la Patagonia y otras potencias que también tienen la potencia a ser esta región del mundo a ver si empezamos a pensar en términos de nuestros verdaderos intereses y no ser papanatas que repiten lo que le viene impuesto por alguna embajada de Washington de Londres o de Tenerife Adrián Salucci no aclares que oscurece por favor Salucci se la pasó diciendo que los Kirchner son pagadores y él dice que si no pagamos la deuda no nos dejan armar no nos dejan armar militarmente incoherencia otra incoherencia de las tantas la otra vez fui a una conferencia del doctor Adrián Salucci y le preguntaron y si no pagamos más la deuda y Adrián Salucci dijo una frase clave no pagamos la deuda y con qué con qué fuerza armada nos defendemos claro no tenemos armas no tenemos fuerza armada ahora se está moviendo algo pero igual estamos lejos de ser Venezuela en cuanto a fuerzas armadas la primera potencia militar de Latinoamérica o sea debemos tener armas de dónde salen las armas usted habla del catolicismo que él es católico y los sacramentos de los pasas por dónde sos o no sos sos un doble agente Salucci bueno y don Adrián Salucci usted es argentino nacido en la república argentina hace casi 60 años y está casado Salucci tiene hijos casado en segundas ¿qué rol juega la religión ¿qué rol juega la religión en su vida? ¿es creyente practica o lo toma como una cuestión cultural esto de la creencia en Dios? no absolutamente fundamental diría que es el alfa y el omega de mi vida no soy un católico practicante mentiría si digo que lo soy soy nací católico pero en realidad en lo interno soy digamos de esas personas que están pensando tienen a Dios presente en forma permanente es la guía permanente mía y bueno se refuerza cuando tengo la suerte de entrar en un templo católico lo mismo en un templo musulmán lo mismo en un templo budista ha llegado el caso no soy un católico practicante y está casado Salucci tiene hijos casado en segundas nupcias ¿es creyente practica o lo toma como una cuestión cultural esto de la creencia en Dios? no soy un católico practicante percibo la presencia de Dios permanentemente en todas las cosas y lo uso como una guía para todas mis acciones no soy un católico practicante en otro tramo habla sobre China que China es un enemigo porque tiene bases de la Patagonia y se viene por los recursos y después dice que China es el peso contra el nuevo orden un aliado contra el nuevo orden entonces ¿dónde estaría Argentina para la segunda república? ¿en qué lugar? Salucci incoherente doble agente ¿sí? bueno la política es el arte de lo posible acá hay que por lo menos mencionarlo aunque más no sea pasar la organización de cooperación de Shanghai que es un naciente bloque donde está Irán está Rusia está China o sea acá estamos hablando de un contrapoder que si quiere puede contrarrestar enormemente a toda la OTAN y a las potencias occidentales y a las potencias occidentales Rusia está China a mí no me cabe ninguna duda que si en sus largas tratativas con Rusia y con otros amigos con Irán con China con China con China con China Rusia está China iba a ser más daño todavía que Néstor y Cristina Kirchner eso es innegable ojalá que pronto Venezuela encuentre su rumbo ojalá que la Argentina pronto encuentre su rumbo y que toda Iberoamérica pueda de una vez por todas sacarse de encima las influencias nefastas que vienen de las grandes potencias notablemente Estados Unidos Gran Bretaña e Israel pero también otras potencias como China que tiene una base en la Patagonia Rusia está China con China Rusia está China con China